Tras la aprobación del TSJ, la Plaza de la Libertad será el siguiente enclave en el que se instalarán los equipos de videovigilancia. Esta zona había quedado excluida de la segunda fase y ahora se incorpora con tres cámaras multifocales que garantizan la seguridad ciudadana y previenen los delitos. También se monitorizará el entorno de la tenencia de alcaldía con otras tres cámaras para garantizar la seguridad del edificio. Centrándonos en la Plaza de la Libertad, como digo, las cámaras estarán en el entorno. La otra parte que también vamos a tener es la tenencia de alcaldía en la que estamos ahora mismo, que también se le van a poner cámaras de videovigilancia para la seguridad propia. La tercera y la cuarta fase de la videovigilancia se desarrollan en paralelo para aprovechar la instalación de los equipos y agilizar su puesta en marcha. En concreto, la cuarta, que estará operativa para finales de año o principios de 2023, se centrará en el polígono industrial para el control y gestión del tráfico. Aquí irán casi una veintena de cámaras, siete de ellas de lectura de matrícula. Otras cuatro se localizarán en la carretera de Ronda. En la cuarta fase, que sería el polígono de San Pedro, pues haremos lo mismo para el control y la sensorización del tráfico, haremos la instalación de las cámaras, que ya nos aprovechamos con el despliegue previo que hemos tenido. De manera simultánea, junto con la videovigilancia, se trabaja en el despliegue de fibra óptica que permite extender la conexión entre la oficina de la Policía Local de San Pedro, el centro, la Plaza de la Libertad y las dependencias de la Policía Nacional. Solo en San Pedro se desplegarán más de 4.400 metros de fibra óptica. Posteriormente, el objetivo es más amplio. El futuro es conectar San Pedro con Puerto Banús, Puerto Banús con Marbella, y ya una vez que tengamos ese despliego totalmente, ya tendremos conectado toda la red de dependencias del Ayuntamiento de Marbella en el mismo sistema. Lo que se está intentando es hacer un plan integral, donde todos los operadores que estamos trabajando en torno a la seguridad tengamos la misma información y en el mismo tiempo. Cuando concluyan la tercera y la cuarta fase del proyecto de videovigilancia, se habrán invertido casi 3 millones y medio de euros, y se habrán instalado cerca de 200 cámaras en todo el municipio. Gracias. 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 Gracias.